Cuando enfrentado con la guerra no es neutralidad, es desgracia. No luchamos por nuestra libertad, solo desgracia ahora. Nos levantamos la tierra. Al país principal de este nuevo DLC, Turquía, país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, que no hizo prácticamente nada hasta el final de esta, porque se unió cuando estaba a punto de terminar, faltaba una semana o dos, pero no hizo nada más importante. Lo importante de Turquía fue después de la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Guerra Fría, con una serie de crisis en lo que es el paso que está en Bósforo. Que es la parte de aquí. Bien. Por fin tenemos a Turquía. Turquía era un país muy pedido. No tan pedido como la URSS, pero muy pedido. Y tiene focos, tiene ideas, tiene un montón de mecánicas muy parecidas a las españolas, que es lo de eliminar focos de resistencia, de manquis, eso. Pero a los modos de Turquía. Ya sabéis cómo va el tema de Turquía. Primero tenemos al líder, que es Mustafa Kemal Ataturk, que es el reconstructor de Turquía. Después de la Primera Guerra Mundial, Turquía fue dividida entre diferentes países. Grecia, Francia, Gran Bretaña y tenían también un territorio de Armenia, un norte. Pero Kemal Ataturk, que era un oficial de la Primera Guerra Mundial, un oficial, decidió que esto, su país, era un desastre. Y decidió unificar a todo el país una vez más, luchando contra todos. Expulsó a los griegos, expulsó a los franceses, a los ingleses y a los armenios. Y consiguió reunificar Turquía. Aunque quedó bastante débil después de la guerra. Y por eso Turquía se quedó prácticamente neutral. No estaba preparada para otra gran guerra. Ahora sí, mirad estos bonuses tochetos que tiene Kemal. Aunque Kemal muere inmediatamente. Después del inicio del juego. Kemal, pues, vivirá un año o dos. Unos meses, quizás. Así que durante ese tiempo tendréis esto, pero ya después no. Después ya os vais a meter un golpe en los dientes. Más ideas. El legado de Ataturk. 5 de estabilidad y 0,05 de poder político diario. Nuevos espíritus nacionales. El consejo de deuda. Después de la gran guerra, obviamente, Turquía iba a estar hasta arriba. Hasta arriba de deuda. Obviamente. Fuerzas armadas desorganizadas. Que puede que tengan... ¿Sabéis los genizaros? Bueno, los genizaros son las unidades de EIPE. Pero el ejército regular turco es un desastre. Porque después de la guerra de independencia que tuvieron. Que es la que os he dicho antes. Pues, obviamente, decían que no iban a haber más guerras para Turquía. Así que no han mejorado nada más en el ejército. Mirad estos... Mirad estos... Esta mierda, tío. Menos 10 de velocidad. De división. Y menos... Y más 15 de accidentes aéreos. Lo cual me parece muy gracioso. Más 25 de tiempo de entrenamiento. Lo cual es... Horrible, horrible. Es como si estuvieras en... En movilización... De... De Scraping the Battle. Casi, por ahí. Luego tienes oficiales quemalistas. Que es la ideología de Ataturk. 5 de estabilidad. Más 10 de... De planificación. Pero menos 10 de... De ganancias en experiencia del ejército. Y algunos problemas más. Así. Tirando. Esta es la nueva Turquía. ¿Qué van a hacer? Con los nuevos states. No sé qué deciros cuáles son nuevos. Este de aquí. De aquí abajo. Donde está el Epo. Esto es nuevo. Esto de aquí. De Estambul. Este es nuevo también. Supongo que por aquí... Creo que Van es nuevo. Y este de aquí. O estos de aquí. Este de aquí creo que está bien. Ni este de aquí quizás. Y este de aquí. No lo sé. Luego, ¿qué tenemos? En cada state, dependiendo de qué state, claro. Habrá una serie de problemas. Si podemos llamarlo problemas. Tenemos... Separatismo kurdo. Ya sabéis que los... Los kurdos son una especie de etnia. Que vive en la región de Oriente Próximo. Aproximadamente por aquí. Por arriba de... Esto es el Eufrates, creo. Este es el Tires. Después se pone encima del Eufrates. Tirando por aquí dentro. Y por el norte de Irak. Y prácticamente Siria. Esta parte de aquí, ¿no? Y ahí están los kurdos. Los kurdos son una minoría. Muy perseguida. Muy... Muy atacada. Lo que parece que puedes exterminarlos en este kubo. Lo cual es también no gracioso. Porque no hay que reírse de estas cosas. Pero es bastante curioso. También tienes la oposición tradicionalista. Porque, bueno, no sabéis. Atatul, que era mucho más liberal en este caso. No era tan fundamentalista. No sabéis que el Islam está muy pegado al state. Pegado al Estado. Sabéis lo que es la Iglesia y el Estado. Que están pegados en ciertos momentos. De la historia. Bueno, pues Ataturk quiere desunirnos. Y su política era de desunirnos. Que la Iglesia, o una Iglesia, bueno. Que las mezquitas o el Islam estuviera en la zona. Que es los círculos privados. Y el Estado, pues, que siguiera a su bola. Es un Estado laico. Bueno, sí. Es un Estado laico. En este caso, Turquía sería un Estado laico. Pero aún queda alguna oposición. Aún queda alguna oposición. A las políticas de Ataturk. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos... Quemalistas. Lealtades quemalistas. Que te dan unas bonificaciones. Bastante buenas. Dependiendo del state. Pero no todos los states pueden ganar esta modificación, obviamente. Solo unos ciertos. Los que modifiques. Es decir, los que derrotes. Podrás añadirle esto. O sea, los kurdos no. Los kurdos son otra cosa. Totalmente diferente. Esto sería un mapa. De ejemplo. Mirad que es tipo... Tipo, esto es prácticamente... Acabas la guerra civil. Y tienes que deshacerte de los... De los maquis. Pues es esto. Le das aquí y desaparecen los bonuses que te quitan los... Los de los kurdos. Y aquí. Le das a este botón. Y con esto. Puedes... Pues organizar el state. Para que siga tus lealtades quemalistas. Las lealtades quemalistas aparecerán principalmente en... En territorios no muy industrializados. Porque, después de todo, los bonuses son principalmente de construcción. Así que... Te dan... Te dan las ganas de construir en esas zonas. Porque te dan los bonuses, claro. Y mientras estén ahí, pues... No se van a ir. No se van a ir. Están ahí para siempre. Y bien, veamos. Tenemos el foco. Un poco feo, la verdad. Vamos a ser sinceros. El foco es teo. Pero... Vale. Pero está bien. Está bien, ¿no? Vamos... No vamos a hacer el... El... El feo que ya es. Pero... Tenemos aquí. Arriba. Vamos a... A ver. Y esto está organizado. Así. Vale. Este es... Los focus... Esto está bien. Esto me gusta que lo hagan así. Este es... Los political focuses. Que después vienen los... De la política exterior. ¿Vale? Van después, directamente. El ejército me parece muy simple. La verdad. Después de todo... Turquía tiene un ejército... Tiene un... Literalmente una idea... Que le quita cosas del ejército. Pero bueno. Y luego por aquí tenemos... Unos... Caminos... Secretos. Que luego veremos. Bien. Vayamos primero por el político. El político es bastante simple. ¿Vale? Te lo marca. Y me gusta porque así no tengo que hacer nada. No, bueno. Democracia, industria, neutralidad... Que es histórico. No ha alineado izquierda. No ha alineado derecha. Fascismo y comunismo. ¿No? Básicamente. Vas por aquí. Evitas esto. Que es lo del temanismo. Vas por aquí. Vistamente democracia. Ya que... Ataturk era un poco también... Un poco dictador. Pero bueno. Paz en el mundo. Esto es... Siguiendo el camino de Ataturk. Diciendo... Pues... No vamos a tener guerra nosotros. Ni dentro ni fuera de nuestro país. Y lo demás es básicamente pues... Convertirte en fascismo. O convertirte en comunismo. Y esto pues... Es... Una ruta parecida. ¿No? Mucho más neutra. Siguiendo la neutralidad pues... Luego podemos desmilitarizar los... El Strait. Que esto seguramente empezarás con esto. Y hacía falta un... Un territorio más desmilitarizado. Solo tiene Asanani. Hasta el entonces. Así que no está mal. Etatismo. Que esto tiene que ver con la industria. Porque tienes una economía... Mezclada entre... Mira los británicos, italianos y los soviéticos. Tienes aquí una serie de bonuses bastante huevos. Tienes la velocidad de construcción. No está mal. No está mal. Se centra más en lo civil. Como podéis ver. Así que... Si quieres empezar una conquista con Turquía... Te va a costar. Y aquí tenemos los líderes. Dependiendo de... Los gobiernos que salgan. Vale. Estos pueden ser... Estos de aquí. Son... Son... De ideología... Podemos decir... Neutral... Derechista. Este tipo franco, ¿no? Que pone... Te pone nada por aquí. Mira, aquí está. Puede asumir el papel de todo el fascista. El estilo de Francisco Franco. A través del Fatherland First. No voy a pronunciar los nombres porque me parecen muy compusas. Aquí tenemos los comunistas. O la izquierda... O la izquierda central. Y aquí tenemos a los demócratas. Que son... Tienen ganas más agradables, ¿no? Son más... Más felices que los de arriba. Que están súper serios todos. Este es el que normalmente sale después de... Después cuando muere... Cuando muere Ataturma. Que tienes a él. Este camino del centro... Es básicamente... El alternativo. Y este de aquí es el monárquico. Como siempre. Todos los países tienen que tener un camino monárquico. Esa es la genera. Este de aquí... Es el histórico. Neutral. ¿Vale? Podéis verlo. El pacto volcánico. Industria. Defensa. Preparación de... Batallas. Joder a los búlgaros. Porque los búlgaros... Porque... Turquía prometió que entraría en la guerra... Si Bulgaria invadía Grecia... Para ayudar a los italianos... En la invasión de Grecia... Al final... Lo acabó haciendo... Porque no está invadiendo Bulgaria... Sino Alemania. Y Turquía se acabó. Así que bueno... Tenemos... Aguantar la amenaza de los comunistas... Que es lo que he dicho antes del estrecho. Una crisis de la Guerra Fría. Y aplastar a los warmongers in... Que esto es... Los italianos... Pues también estarían metiendo... Metiendo las narices... ¿Dónde han realizado? Luego tenemos... La rama monárquica... Obviamente... Deshacernos de los quemalistas... Es decir... Reconstruir... El sultanato... Reconstruir el imperio turco... El imperio turco... Perdón, ¿no? El imperio otomano... Reconstruir... Las potencias centrales... ¿Qué cojones es esto? Aliarte con Bulgaria... Obviamente... Porque Bulgaria era aliado... En la Primera Guerra Mundial... Y básicamente pues... Hacer... Tropas de caminos... Ahora veréis esto... Ahora veréis esto... Pues buenísimo... Aquí está... El nuevo sultán... Del imperio... Del sultanato otomano... Podría verlo aquí... El futuro será... Imperio otomano... Para... Para el desacuerdo del mundo entero... El sultanato otomano... El sultanato otomano... Ha sido... Reinstituido en el trono... Después de la brutal guerra civil... Entre los conservadores... Y los secularistas quemaristas... Sí... Sí... Y las unidades de camello... Que creo que... Solo por estas unidades... Hay que comprarse el derecho... Saldrá... Por cierto... Saldrá el 24 de octubre... Creo... Creo recordar... Lo he mirado antes... El 24... Y... Mañana... El 24 también... Harán el... Un video... Harán un stream... Perdón... Un stream... Explicando detalladamente... El foco de... Aquí... Si lo queréis... Si lo queréis ver... Pues lo podéis ver desde... Las noticias de Steam... Que tenéis en... Hoy 4... O puedes... Buscar... Tú... Y estos son los últimos focos... Que son ya los de la... Post... Segunda Guerra Mundial... Que ya prácticamente... Pues... Son... Más o menos... Históricos... No sé... No sabría deciros... Es que hay muchos... Es que no conozco muchos nombres... Es que tienen nombres muy raros... No sabéis conocer estas cosas... Confederación... Edeacei... Diaspora... Turanist Ambitions... Esto es como... El... Irrendismo... Sí, ¿no? Porque esto de aquí... Es... Esto es como... Estoy con mucho miedo con esto... Pero... Ya está... Eso es todo... Y aquí tenemos el himno del Imperio Turco... ¡Suscríbete al canal! Y con el himno... Del Imperio Otomano del Fondo... Damos por finalizado... Este nuevo Death Diary... Del nuevo DLC... De la Batalla por el Bósforo... Espero que os haya gustado... Con mucho entusiasmo... Estamos todos esperando este nuevo DLC... Muy interesante... Nuevos focuses para Bulgaria, Grecia, Turquía... ¿Cuál será el último país? Ya sabemos que Turquía es el protagonista de este DLC... Pero ¿Quién será el último país? Eso es todo... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!